Cuenta una vieja leyenda que hace mucho, mucho tiempo los humanos crearon unos trozos de papel, cada uno del tamaño de la palma de tu mano. Trozos de papel cuyo significado yacía oculto. Cuentan que esos trozos de papel, puestos juntos, se denominaron baraja de cartas, símbolo de generaciones, herramienta de magos y brujas, báculo esperanzador de jugadores de fortuna y causa de males y alegrías, de más de uno que se atrevía a tocarlos. Pero pueden 52 simples naipes de una baraja esconder los más ocultos secretos que nunca hayas podido imaginar. ¿Qué simbología hay tras algunas de las cartas de una simple e indefensa baraja? Pero sobre todo, vas a poder sostener tu baraja de cartas con la misma indiferencia tras ver este vídeo. Quédate hasta el final para poder responder a estos enigmas y a muchos más en este mío humilde homenaje al gran Drorotxan. Número 7. El significado profundo de la baraja. ¿Qué subyace dentro de la simbología de cada una de las cartas? ¿Qué significado tiene cada palo? ¿Por qué cuatro palos? ¿Por qué 52 cartas? Los naipes nacieron en la civilización china y se cree que derivaron del dominó. Entraron a Europa a través del Medio Oriente y en Italia se han encontrado algunas de las barajas más antiguas y posiblemente de ahí llegaron a España. Más tarde a Francia y Alemania, dando lugar a sus respectivas barajas. Sin embargo, la baraja más popular alrededor del mundo, como bien has deducido, es la baraja francesa. 52 cartas repartidas en cuatro palos, diamantes, corazones, picas y tréboles y cada uno de ellos con un símbolo peculiar. El origen de estos símbolos no es muy claro. Para unos son adaptaciones de los signos alemanes. Por otro lado, hay quien piensa que el origen de estos símbolos procede de la influencia de la baraja española, de la italiana y sobre todo, de la baraja del tarot. Pero los datos más curiosos esta vez van a ser los números. 52 cartas, como 52 semanas tiene el año. 13 cartas de cada palo, como 13 meses lunares. 4 palos, como 4 estaciones tiene el año. Y atención, el dato más escalofriante. Si sumamos todos los valores de cada carta, obtenemos 364 más los dos jokers. Serían 365 y 366 los mismos días que tiene un año normal y un año bisiesto, respectivamente. Número 6. El valor 808. Un hecho aislado es el valor 808, el cual podemos ver en la más famosa baraja del mundo, la Bicycle. Baraja usada, como sabéis, por magos, prestidigitadores y la favorita de muchos de ellos. Sin embargo, en alguna de sus cartas se dibuja un misterioso número. El 808. 808 misterios que subyacen en la baraja. 808 combinaciones para hacer con tu baraja de cartas. 808 juegos de magia que harás en lo que te queda de vida. Aunque sería místico que el motivo fuese alguna de estas preguntas, en realidad, este sí es un misterio resuelto. Y es que la fábrica de naipes americanos denominó a su primer modelo de cartas el 101, el 101, al segundo el 202, y así sucesivamente, hasta llegar al 808, al 808, el cual ha perdurado. De la misma manera que Chanel mantuvo su número 5 en su perfume, número que provenía de ser la fragancia quinta que se le entregó a Coco para probar. La baraja Bicycle mantiene como valor mágico el 8, el modelo número 8, la primera octava variación de sus cartas. Y lo interesante es que ese 808 aún perdura actualmente. Ese 808 se mantiene en tinta desafiante e imborrable, en el as de picas, en los jokers y hasta en alguna caja, recordándonos que sólo la constancia envuelta en prueba y error definen la perfección y que el error no existe, sino que pasa a ser parte de quien hoy somos. Y llegamos al joker, al guasón, a la figura en forma de payaso de la baraja, tan inútil como imprescindible. Simbología del gran villano de Batman, cuya historia macabra de actores que han pasado por dicho reparto y el oscuro futuro final que alguno de ellos ha sufrido, merecería un vídeo aparte. Pero centrémonos hoy en la mera carta, en la mera figura, en la mera simbología. Su aparición en la baraja fue tardía y no fue hasta 1860 que esta carta pasó a formar parte de la baraja. Sus inicios se remontan al clásico juego americano denominado Euchurré, cuya normativa hacía necesaria una carta extra de elevado valor. Y fue entonces cuando se incluyó una carta a la que se denominaba Best Bower, la cual rápidamente pasó a ser denominada Joker o Jolly Joker. Aunque se empeñe en asociar al Joker a la carta del loco del tarot, lo cierto es que no existe ningún lazo objetivo o histórico entre ellas. Aún así el Joker se dibuja como una carta disruptiva, una carta incomprendida que busca su hueco en 52 cartas ordenadas. Tal vez la carta sin significado y cuya presencia dota de sin sentido al resto, fortaleciéndolas, e igual que un artista cuya tarea es la de dibujar sueños al resto de personas que viven en orden, el Joker no solo es necesario, sino imprescindible, e igual que la locura en todos nosotros, en una pequeña dosis, nos da vida y potencia quien verdaderamente somos. Número 4. Dar el pego. Otra curiosa anécdota es la expresión dar el pego, que muchos de nosotros hemos usado en multitud de ocasiones, pero ¿qué tiene que ver esto con una baraja de cartas? Utilizamos de forma habitual la expresión esto da el pego para referirnos a aquello que aparentemente parece verdadero, pero que en realidad se trata de una simple y burda imitación. Pero el origen de esta expresión no es de ayer, ni de tan siquiera hace cinco años. Y es que para encontrar su origen debemos viajar varios siglos atrás a una época en la que se puso de moda realizar una trampa muy común entre algunos taures, aquellos jugadores de ventaja tramposos. Y es que el taur en un momento concreto de la partida untaba una determinada carta de la baraja con una sustancia pegajosa, normalmente cera que llevaban metida entre las uñas. Y esto hacía que presionando suavemente un naipe pegase y arrastrase la siguiente carta del mazo. Esta práctica era realizada por auténticos profesionales y es que de no ejecutarse correctamente, como te estás imaginando, podía ser descubierto y por entonces los duelos estaban a la orden del día. Con el tiempo la expresión dar el pego quedó como sinónimo de engaño, haciendo creer una cosa que realmente no es. Número 3. La baraja que salvó vidas. ¿Puede una baraja de cartas haber salvado vidas en un pasado? ¿Puede en 52 trozos de papel tener la llave hacia la libertad de cientos de personas? Durante la Segunda Guerra Mundial, la fábrica americana de naipe se unió sus fuerzas junto a la Armada de los Estados Unidos de América para crear una baraja que efectivamente iba a salvar vidas. La mayoría de cartas se componen internamente de tres capas. No sé si lo sabéis. Dos capas exteriores de papel fino y una capa interior, un corazón, un alma algo más gruesa, pero oculta, que dota de consistencia al naipe. Una tercera capa oculta y apartada del mundo que acostumbra ser de un color negro. Pues poco importa el color, ya que el mundo jamás la va a ver. Pues bien, la baraja que se creó en esos años era una baraja destinada a hacer los días de los prisioneros americanos y las cárceles de prisioneros de guerra más llevaderos y darles un entretenimiento en forma de simples juegos de mesa. Lo que no sabían los nazis es que en el interior de cada carta, en esa capa oculta, interna y secreta, se encontraban mapas destinados a ayudar a los prisioneros americanos a hacer realidad una efectiva fuga. Para acceder a esa capa y que el mapa se mostrase, solo era necesario humedecer la primera capa fina y deshacerse de ella. Y solo entonces, el mapa de fuga aparecía a los ojos de los prisioneros brindándoles la única puerta de salida hacia su hogar, hacia su familia. El secreto que rodea a estas barajas sigue siendo un misterio y poco más se sabe de ellas y es que tan solo se conservan dos ejemplares de las mismas, uno en manos de un coleccionista privado y otro en el Spy Museum de Washington DC. Tal vez el único ejemplo que queda de esas únicas barajas que fueron la llave a la libertad de más de algún afortunado prisionero. Número 2. La misteriosa desaparición de la reina. Pero la baraja española también va a tener un hueco aquí y es que existe una incertidumbre que atormenta a sus figuras hasta el fin de los días y es la misteriosa desaparición de una de ellas. Y es que la baraja española ha sufrido una reducción con respecto a sus hermanas, pues no contiene 52 cartas, sino 48. Cuatro cartas que se han visto destinadas a desaparecer, a dejar de formar parte de la familia. Cuatro cartas que han sido reducidas sin miramientos y desterradas. Teniendo en cuenta que según la tradición y las barajas más antiguas, en los palos siempre tenemos cuatro figuras. La sota, el caballo, el rey y la reina. ¿No parece extraño que en la baraja española solo queden tres? Y es que si nos fijamos solo persiste la sota, el caballo y el rey. ¿Qué pasó entonces con la reina? ¿Qué oscuro pasado se cierne sobre la reina de la baraja española? ¿Llegó a existir en alguna ocasión? Y aún más importante, ¿cuál es el motivo de su desaparición? Me temo que todo esto se queda en un misterio no resuelto. Y es que, quién sabe, podríamos incluso remontarnos a la Inquisición o bien opinar que siendo España un país más machista que otros, ese fue el motivo por el que la dama desapareció de la baraja española. También, y si sois más supersticiosos, podéis encontrar otras explicaciones como la de que de existir la reina, cada palo contendría trece cartas y al dar mala suerte se eliminó por eso. Pero sé lo que estás pensando. ¿Qué pasa con la baraja francesa? Porque sí contiene trece cartas por palo, pero no contiene cuatro figuras. Y es que en Francia nos encontramos con otras tres figuras. La sota, el rey y la reina ¿quién ha desaparecido esta vez? ¿Y por qué? Pues en este caso les falta el caballo. El caballo que es precisamente el símbolo del alma y de su ligereza. Y es que la baraja francesa, aún sin alma, sigue siendo la más querida por todos. Tal vez, buen ejemplo de la superficialidad que reina, nunca mejor dicho, en nuestros días. Número 1. El as de picas. Durante el año 1966 se encargaron de nuevo por la Armada de los Estados Unidos una baraja muy especial a la fábrica de naipes americana. Esta vez se trataban de barajas cuyas 52 cartas eran siempre la misma. Todas ellas ases de picas. Cientos de miles de barajas solo con ases de picas. Ni una carta más, ni corzones, ni diamantes, ni tréboles. Solo ases de picas. Solo sombra. ¿Pero con qué objetivo un ejército hace un encargo de este tipo? Cuando hablamos del tarot y predicciones, siempre que se ha realizado esta práctica con la baraja francesa, el as de picas ha sido símbolo de la muerte. Y aunque tengo que decir que a mí personalmente es una carta que me encanta, esta es la simbología que durante años ha tenido. Y aquí es precisamente donde este dato tiene relevancia. Y es que por entonces Estados Unidos estaba en plena y sangrienta guerra de Vietnam. Y los vietnamitas eran muy supersticiosos. Los estadounidenses sabiendo esto forzaron la maquinaria y utilizaron el as de picas como arma a favor suyo. Dejando encima de cada cadáver vietnamita dicho as. Y lanzando además sobre los bosques ya de por sí llenos de sangre miles de cartas para provocar el miedo en su enemigo. como proyectando encima de ese territorio aquello que estaba a punto de suceder. La muerte y la locura de una guerra que como todas son sin sentido.